Hoy vamos a volver a explicar cómo convertir en un pizarrón el LCD de nuestra casa utilizando la cámara Tommy, un lápiz Tommy. El primer paso que tenemos que hacer es configurar nuestro pizarrón, que es nuestro LCD. Para configurarlo lo que hacemos es ir, una vez que ya hemos ejecutado la función de Tommy, nos queda el icono de Tommy aquí, ponemos con el botón derecho calibrar y vemos ahí que está el punto que marca que el láser está fuera del círculo, hasta que lo ponemos adentro del círculo. Una vez que lo tenemos al punto rojo dentro del círculo, vamos marcando los distintos puntos que van a marcar el área o la superficie interactiva, en este caso de nuestro LCD, aparece el menú de Tommy, con él me manejaría si fuera a utilizar como software de pizarra digital el software de Tommy, pero en este caso vamos a utilizar como software Smart Learning Suite, por ende voy a sacar el menú para que no me moleste la pantalla y me pueda y puedo utilizar el software de Smart Learning Suite. Una vez que saqué el menú de Tommy, voy a utilizar el Skype para compartir pantalla, acá presiono en la aplicación de Skype, voy a hacerle una llamada a Agustina Hidabola, y nos comunicamos con Agustina Hidabola, por ejemplo y el resto de los alumnos, y presionamos la función compartir pantalla. Cuando presionamos la función compartir pantalla, lo que va a ver Agustina Hidabola en primera estancia en su pantalla es lo que nosotros vayamos escribiendo en el pizarrón, pero también si voy a presentar un PowerPoint, activo el PowerPoint, lo pongo en modo de presentación, y lo que yo tengo en mi pantalla, o sea, en mi LCD, lo va a tener el alumno en su pantalla. Y a medida que yo vaya pasando las imágenes, él va a ver como las imágenes le van cambiando también en su dispositivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!